Nos vamos a, este, a la casa de los famosos directo, ¿no? Ándale, vamos a la casa. Nos vamos a la casa de los famosos directo y bueno, impresionante lo que acaba de decir Cristian Estrada, eh, de cerca. A ver, Cristian, que ahí hay una cosa bien rara. Primero anduvo con Alicia Machado hace poquito, ¿no? Sí. Luego se enojaron y decían que ya no andaban. Y luego ya volvieron. ¿Quién? Cristian y Alicia. Ah, Cristian y Alicia. Ya volvieron, Alicia Machado. Ok. Ya volvieron. Y entonces ahora, en una entrevista, pues resulta que él, este hombre, que además se ha peleado bien fuerte con Ferca, ¿te acuerdas que le quiso quitar al hijo? Sí, se lo quitó unas horas. Sí, unas horas. Pues ahora dice que él se separó de Ferca porque Ferca insultó a su mamá. Le dijo la palabra de cuatro letras. Esa mera. La, 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 que me parece que si esto es real, es muy fuerte, Jesús. Eh, dice que se separó de, de ella por esa, por eso que le dijo. Esto fue, esta declaración fue en el programa del Burro Van Ranking, ¿ok? Sí. Y así fue como llamó a su mamá. Eh, y, este, y bueno, se contrapone con todo lo que ha venido diciendo Ferca. Porque Ferca ha dado entrevistas poniéndose siempre como la vístima, ¿no? La vístima de esta, de esta historia de amor. Eh, dice, el día que la madre de mi hijo llamó cuatro letras a mi mamá, el día que le dieron a mi madre, que le dijeron a mi madre, en frente de mí, fue por eso que yo me separé. ¿Por qué? Porque la señorita, siendo madre, y así le falta el respeto a lo más sacrado que tengo. Oye, esto cambia mucho el panorama, perdóname, pero yo digo, alguien que se atreve a insultar a tu mamá, de esa manera, ¿cómo puedes continuar? No, pues ahí se le, ahí se le acabó el corrido a Ferca. Sí, sí. Y acuérdate que aquí hace semanas yo les dije que de una, una persona muy cercana a mí, ajá, muy, muy cercana, me dijo, oye, Ferca, si es una persona de miedo, si es una persona, voy a decir como me lo dijo, porque me lo dijo tal cual, y les, y les digo, es de mi entera confianza, y me dijo, Ferca es una mala persona. Órale. Sí, así, fuerte, ¿eh? Está lloviendo en Ciudad Obregón, saludos, Carmen, ay, qué rico, qué bueno. Ay, Ciudad Obregón. Oye, el calorón, que se vaya, se vaya. Bueno, entonces es malosa. Pues eso dicen, eso es lo que están diciendo. Pues bueno, Bárbara también lo dijo, ¿no? En otras palabras. Ajá, claro. Oye, y luego, este, también Ferca está diciendo que la culpa de que todo mundo la vea como una villana es culpa de la producción de La Casa de los Famosos, que porque es lo que mostraron, porque es lo que editaron, porque es lo que la gente, este, se creyó. Entonces dice que si la gente la ve como una villana en la historia, tiene que ver con eso. Con la edición, con las cámaras. Ajá. Pues es que sí, es que sí, tiene, deja mucho de duda, ¿eh? Porque de repente uno está bien a gusto viendo La Casa de los Famosos y estás viendo a alguien así diciendo, sacando su verdadero yo, y mandan a alguien haciendo ejercicio, calladito, la cámara, pues. Entonces, que eso lo han hecho mucho con Stanley. Que al caso, con Paco Stanley, con Paul Stanley, o sea, lo han estado haciendo constantemente de que cuando alguien va a decir algo de él, o cuando él como que se descoloca. Mandan a la cámara a alguien que está meditando. Ajá. Qué divertido. Sí, porque es el único que tiene el contrato de exclusividad con Televisa. Ajá. Entonces, de alguna manera, sí lo están cuidando. Ahora, en otro tema, resulta que Sofía, pues, la tundieron en redes sociales por Barbera. Sofía Barbera, ok. Ajá. Por Barbera. Porque le hizo la barba a Galilea Montijo. Ah, sí, sí, vi el mensaje. ¿Te acuerdas que el domingo Galilea Montijo hablaba muy extraño? Y entonces todo el mundo empezó a decir que era porque estaba alcoholizada. Esta mujer, Sofía, la primera expulsada, ¿sí es la primera, verdad? Ah, no, la primera. No, la primera, Mariclare. La segunda expulsada de la casa, pues, salió a defender, dijo que Galilea era un ejemplo, que nunca había visto a alguien tan profesional en la vida y en la existencia y en el mundo mundial. Que qué bárbara, que qué... No, 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 puro halago, diciendo que era una mentira, que era una difamación. Y en las redes sociales, que tampoco les cae tan bien a esta chava, pues, le dieron hasta con la cubeta. Le dijeron eso, Barbera, arrastrada, come cuando hay, nada que verienta. Pues, como que le pusieron el estate quieto en Televisa porque salió muy y saca la pistola cuando el primer... Ah, sí. La primera vez, ¿no? Bien contestataria con Galilea. Y ya en el segundo, tercer programa, pues, ya como más suave. Se suavizó, ¿eh? Suave. Le bajaron un poquito la energía. Sí, salió brava. Salió brava. ¿Sabes cómo? Cuando abren a los toros y que salen así, así salió. Ya les picaron la costilla, ¿no? Así salió y ya andaba dándole con todo a mi Galilea. Pero ahora ya la defendió. Sí. Ya la defendió. Luego, Galilea. Seguimos con este tema que hay... Incógnita de si llegó o no llegó en estado raro. Etílico. Etílico. Virgen de los Brijoles, Jesús. A ver, Gabriel Cuevas, que es conductor del programa junto con Flor Rubio, ¿no? A ver, esto se dijo, y lo tenemos que decir claramente, en el programa de Flor Rubio en radio. Gabriel Cuevas destapa que Galilea Montijo sí existe la posibilidad de que el domingo haya estado borracha porque en otras ocasiones ha llegado en ese estado a hoy. Así como lo escuchaste. Esto lo dijo Gabriel Cuevas. Dice, conozco gente que ha trabajado en esa producción y me han dicho que Galilea está tomando mucho. También en el programa hoy me han platicado que Galilea ha estado viviendo una vida de mucha diversión. Su hijo ya no está con ella y que incluso en el matutino ha llegado con estos detallitos. Dice, tampoco es que haya cometido un delito, tampoco es que la vamos a crucificar, pero sí se tiene que cuidar, dijo Flor Rubio. Lo primero fue lo de Gabo. Sí. Claro, Flor al darse cuenta de lo que estaba diciendo Gabriel, como que dijo, a ver, pues no la vamos a crucificar, pero asegura Gabriel... Que está pasando, que está viviendo la vida loca, digamos, después de su divorcio. Sí. Ahora, mira, ayer tú me decías, porque tú me dijiste claramente, piensas que Galilea llegó ebria, ¿no? Porque yo no lo... ni lo creo, pero tampoco lo puedo negar porque hay cosas que me brincan. Por ejemplo, ella dice que tiene que ver con una cuestión de un implante dental. Pero así ha estado desde el primer programa. Entonces, no sé. O sea, yo creo que si le hubiera pasado, ya hubiera ido a solucionarlo. Son cuatro semanas y las cuatro semanas ha estado muy desorientada. No solo trabada. O sea, no solo se traba al hablar. Está desorientada. No sabe contar. Si son cuatro, dice tres, ¿no? Dice cosas muy extrañas. O sea, se apoya físicamente en Diego. Si te fijas, siempre parece como si lo... Como si fuera su bastón. Como si fuera un bastón. Eso es muy raro, ¿no? O sea, hay una serie de cosas extrañas. No solamente fue este domingo. Nosotros ya lo habíamos dicho. Nada más que como que no había sido tan evidente para las masas. Y pueden buscar los programas de los lunes pasados. Siempre decíamos, oye, Galilea, ¿qué le pasa, no? Era nuestra pregunta constante. ¿Qué le pasa? ¿Por qué conduce ahora tan mal? Y ahora todo mundo ya se dio cuenta el domingo y explotó por todos lados. Y todos los diarios lo traen. Pero aquí lo hemos cuestionado desde el principio. Es decir, si fuera por una cuestión que le pasó solamente este fin de semana, pero esto ya es mucho, ¿no? Ahora, Gabriel Cuevas, pues yo creo que se basa en una gran fuente para asegurar una cosa así. Sí, porque es una cosa muy grave, ¿no? De ser cierto y de ser falso, tendría repercusiones para él y para Flor y para todo el equipo. Claro, y esto también tendría repercusiones en la vida laboral de Galilea. Es decir, ahora ya no es un chiste. Por eso te digo. No es un chiste que digan que vas borracho a trabajar. No, claro que no. Si fuera mentira, tendría que tomar acciones. Yo lo haría, ¿no? Si quisieran limpiar mi imagen por el trabajo. Es que no es chitocho. En caso de que sea cierto, pues habría muchas formas de demostrar que sí es cierto, ¿no? Sí. Esto no es un chiste. Esto es algo mucho más serio. O sea, la gente no... Claro, porque aparte ella hace programas para niños. Y imagínate, el alcohol, pues no, no es muy para menores de edad. Pues habrá que ver qué pasa, qué más dice Gabriel, qué más dice Flor en su programa. Pero por el momento están diciendo que Galilea Montijo llega a Ebria no solo a la Casa de los Famosos, sino también a Hoy. Pues si lo dijeron, yo creo que deben de tener alguna muy buena fuente o pruebas. Oye, que me estaban contando que en el programa de ayer estaba Rafael Inclan en Hoy. Ajá. Y que entonces creo que él estuvo al inicio de lo primerito, o sea, de la primera etapa, donde estaba Talina. Hace veintitantos años. Ajá. Y entonces empiezan a decir, sí, ¿te acuerdas que tú estás aquí con un personaje que no sé qué le dice a Andrea? Y que dice Rafael Inclan. Sí, claro, con Alfredo. Con Alfredo que antes de que se volviera karateka. Y Andrea dijo, no, no, sáquenlo. Y que se notó, no sé si Arad o Galilea, o Galilea le hicieron así como. La estás regando, mano. Sí, la regaste, mano. Espérate, manito, espérate, manito. Bueno, pero pues tampoco puede tener el control de todo el señor. Pues es que no puedes borrar tampoco a Adame, porque Adame estuvo en esa primera etapa y luego se quedó otros años con Gloria Calzada, con Laura Flores. Andrea sí puede borrarlo, ya lo borró de una foto. Sí, ya lo borró, pero ya viste que él también la borró y puso al inmate. Sí. Ay, Adame se pasa, ¿no? O sea, Lin May. No, oye, Andrea está muy bonita, ¿no? ¿Qué quieres decir? Que Lin May, ¿no? Lin May tiene, bueno, ¿quién tiene mejor cuerpo? Ay, no, pues el cuerpo de Lin May sigue siendo espectacular, ¿no? El cuerpo de Lin May, pues ya lo quisieran muchas. De dieciocho años, dice la princesa que hoy se cumplen. Dieciocho años de la muerte de Marga López y dos años de la muerte de José Manuel Zamacona. Que era integrante de los, los, algo de los. Los Yonix. Los Yonix, eso. Oye, luego los expulsados, ¿podrían algunos regresar? ¿Cómo crees? Sí. ¿A quién regresamos? ¿A quién regresamos? Eso lo acaba de decir Rosa María, la productora del programa. La acaban de entrevistar y dice que hay varias sorpresas que van a venir. Y parece que esa es una de ellas. Híjole, pues muchos van a estallar adentro porque ya se quieren ir. Eso significaría otra semana más por la expulsión, por supuesto. Pero aparte es una desventaja para los que están adentro. Porque el que llegue ya sabe todo lo que está pasando. Quién es popular, qué gusta, qué no gusta. Pero también es una ventaja porque va a ser el primer nominado. Pero seguro le van a hacer como a la Barbie. En esta primera semana no lo pueden nominar. Bueno, ¿y a quién regresarías tú? Ay, yo ahorita ninguna. Ay, ¿cómo no? Sí. Bueno, sí, ya. Sí, ya es a fuerza. Aferca. Aferca, que es la más liosa. Claro que aferca. A que vaya a desbaratar ese naciente noviazgo entre Jorge y Apio. Y Apio, exacto. Ya viste que anoche. Que ya se hizo dos mujeres un camino. No le gustó mucho como la idea. Dijo, no, es que Jorge tiene muchos amigos gays, que no sé qué. Ay, sí, sí, sí. No te hagas, mi Aferca. Ya sabes que por ahí algo se está moviendo. Ah, que ahorita vamos con Jorge con un tema bien rasposo. Hay que regresar a Aferca y a Sofía, dice Carmen García. Bueno, nomás uno, nomás uno. Sería una sola. ¿Te acuerdas que en la academia hicieron eso? Dos veces regresaron gente y decías tú, ya, párenle. Por eso se alargaba y se alargaba el programa, ¿no? Sí, ya, párenle. Pues si lo sacaron fue por algo, ¿no? Pues sí. Entonces se maneja esta opción de algún regreso. Yo regresaría a Aferca y a Raquel. A Aferca y a Raquel. Me llamo Raquel. Pero con Bárbara adentro, porque si no, ¿para qué metes a Raquel? Si no, va a ser amor y paz. Exacto.